y muy buenas chicos que tal bienvenidos de nuevo canal chicos bienvenidos de vuelta a Gringel que estoy aqui con Big Scorpion ya sabeis serie activa, serie fuerte y avanzamos modo historia chavales ya nos vamos salimos a juego aqui tenemos ahi nuestros coquitos calentitos de hecho voy a hacerme una sopita de 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 naranjo de esta que sale algo dentro de la sopa el congrejo lo hago yo espera de puta madre yo voy tirando cash yo voy a la grande shurpa estamos aqui no para sufrir bebemos si son 5 hidratos que es lo que nos ofrece la naranja y 10 hidratación que es lo que nos ofrece el coco asi que en principio nada lo mismo de siempre vamos a dejar los cocos aqui porque llevamos 2 en el inventario y bastantes cositas en el derecho fabricar y nos falta nos falta creo que la hoja del tabaco para hacer lo de esto vale creo que tenia yo hoja de tabaco flores de tabaco secas vamonos vale prendete la antorcha que nos vamos nos vamos chavales vamos a seguir el modo historia vamos a ver si sacando la teoría de la cueva estamos en lo cierto asi que aqui nos dejamos gran parte de de nosotros pero pero hay que continuar vale porque esto era lo mas facil y supongo que en encontrar la cueva a ver mira por aqui hemos venido alrededor de la chiquilla tomalo y como se nos ponga a llover se nos va a acabar la antorcha las son las 9 y 20 de la noche si eh mira 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 todo lo que hay aqui aqui es donde has muerto tu antes donde he muerto ah ya mira pues esta todo aqui eh coge todo lo que sea bueno y ya esta ah la fruta y eso piedra 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 para conseguir para hacerte una sopa ay mira champiñones que bien champiñones champiñones no las setas estas amarillas que esto es bueno esto es muy bueno de hecho es que te las comes y te da energia ah eso no me ha pasado y cuales son a ver dame una te dejo el suelo a ver si la ves a ver como eh yo no he visto el reloj eh pero nos hace falta agua tu tio loco a mi no a mi si nos hace falta agua pero bueno vamos a avanzar un poquito mira ahi perfecto tengo cocos creo no pero estan para comer a ver que no uso ah perdon perdon que pasa no me deja ver nada la puerta esta aqui eh esta abierta esta abierta shurpa vale pues ya esta entonces estaba clarisimo ibamos muy bien vale a ver vale lets go vamos 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 yo ya sabia yo digo es que es que es lo unico que la historia te muestra para poder avanzar es que es lo unico que te muestra mira vale 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 hay que hablar eh vi una roca cubierta de pintura ahora esta como si eh una roca cubierta de pinturas tibales ahora no esta como si nunca hubiese a que te refieres con que no esta a que te refieres con que no esta que ha desaparecido joder cariño no tiene ningun sentido cuando dormiste por ultima vez hace unas horas la verdad no importa he encontrado una prueba de pasar cambio y gordo por el tunel ten mucho cuidado antiguamente esta cueva no conducía a ningun sitio si os acordais en el capitulo anterior habiamos encontrado una cueva que hemos encontrado el hierro ese vale pues antes era una cueva igual parecida osea y lo que pasa que claro han avanzado el modo historia y tal para mi todo esto es muy nuevo vale la mujer ha dicho que tengamos mucho cuidado si hay que tener cuidado por el esto solo sube grasas estas setas no son si esas tambien son buenas esas setas lo que te dan son hidratos y aparte te quitan parasitos si tienes como hace falta hidrato a mi me hace falta ahora mismo un poquito de bebida y proteina asi que en poder y pillar algún animalito por ahí deberiamos de yo tengo plátanos estamos un poco perdidos ahora donde hemos venido por aqui vale por aqui vamos hacia arriba o hacia abajo es que ese es el problema hacia abajo y playa hay playa si tu la ves seguro desde aqui yo no veo nada si hombre como que no yo no veo agua desde un principio nada yo si si o no ves la playa tio ahora mismo si es playa o o es algo que una trampa eso es playa desgraciado bueno playa coño eso que es eso es una playa tio eso que es esas trompas trompas que dices tio te has tomado guayahuasca eh otra vez eh yo no se que es esto eh salta coño que no desgraciado esto no es playa esto es el rio igual es que tu quieres ir muy fuerte ni siquiera esa mierda hay que lavarnos bueno yo por lo menos tengo suciedad tu porque eres guarrete yo no aqui hay un camino eh aqui hay un camino claramente si hombre y los y los troncos estos otro coco aqui eh se me ha caido el cantorcho se me ha roto ya tio a marido y que te pasa eh seta desconocida voy a probar a ver que es esto vale carboidratos tambien las setas dan casi de lo normal las que estan en los troncos son casi todas buenas por lo visto eh la que estan en los troncos si vale ya se ha roto la carne del coco que daba hidrato eh hostia es que tio caen piedras asi de la nada eh esto que es vale yo te cubro tu lleva la antorcha y ahora si que estoy escuchando cosas piedras esto que es no lo se como he visto tanta planta y digo es de que es pero vamos escucho a alguien correr tio eh no me jodas atras 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 churpa que lo estoy escuchando como viene voy a tirar atras eh eso es un cerdo que? nada 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 ya esta hostia tio hombre era el grito de caceria hombre eh ah no 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 que pasao? es que esta esta bugueado no? no 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 o si no no se va se va aqui hay algo tio no se que es ah un ovillo de esos un ovillo de esos si vale 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 ok pues nada hay que hay que buscar algo hay que buscar algo hay que buscar algo porque hay que establecerlo pero por aqui hemos subido ah pero este no es pero esto hubieras dicho tu que era un camino no se que yo he seguido para abajo esta lloviendo pero no tiene pinta no? de camino esto ya no? estoy perdido estoy perdido no no estas aqui cerca de mi tu ah vale vale pero que no tiene pinta ya esto esta parte de camino he pegado ahi a un armadillo pero se que se ha pirado joder que no corren ahi hay agua limpia eh a donde? eh he escuchado musica? como? he escuchado musica pero no ahi hay agua limpia tio vale pues el unico camino para bajar que tenemos es ese al lado no? no nos escucha musica en serio? y tengo la gordura bien eh la tengo a tope es el unico camino eh Vic porque estoy tratando de hacer las plantas estas venga pues vamos es o hacia atras o hacia adelante o vamos al agua limpia aqui hay camino surpa aqui hay camino eh voy 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 vamos por aqui estos caminos claramente joder es que es todo un misterio ahora eh chavales esto despacio sin correr no vayamos a correr porque nos vamos a tragar algo no si yo sobre todo una de estos serpiente o un un escorpión o algo asi madre mía ya la tenemos el dia que encima no tenemos eh espero que la grabacion se este viendo bien eh si no nada lo cortare si no lo he cortao hasta ahora es porque se ve bien yo luego en producción ya voy mirando vale aqui hay rio que surpa que surpa veo algo allá a lo lejos eh aqui a donde veo casas eh ven 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 subete a la piedra que dices tu flipado donde estoy apuntando yo eh es verdad hay algo al fondo no hay casas eh si 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 vamos 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 a ver que es eso hombre ca hombre que si vamos es que nos falta de todo eh nos falta dormir agua no agua y proteina en realidad dormir yo llevo media vida aun yo tambien vamos vamos tío vamos es despacio madre mía surpa surpa mira esto tío que es esto no lo se míralo míralo que es tío mira esto tío madre mía surpa hostia que mierda es tío no lo se tío eh pues ojo al dato eh ojo al dato porque esto esto no se pero hay barriles en el agua las zetas florecentes eran buenas eh si si hay barriles en el agua eh esto no es de indígenas eh a lo mejor es radiación si no podemos entrar a esta agua no entres agua sucia coger barro beber o lavarse nada ni lavarse porque te coge de ahí vamos no se ni lo que te puede escucho muerto por aquí no veo a nadie tío ya que heavy eh a ver mira 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 he encontrado unos edificios espera que clase de edificios todavía no lo se dame un momento ah vale osea nada quiere que adelantemos la historia por lo menos quiere que adelantemos déjame que mire coordenadas a ver donde estamos mapa nueva ubicación eso porque lo has abierto tú ¡Ey! vale la veo la araña tío otra vez menos mal que no hombre yo pensaba que era un cangrejo tío menos mal que no hemos pasado vale bonita silla ¿no? bonita silla lo ideal seria dormir Vic es flecha de la tribu es flecha de la tribu bueno ¿de drogas? ¿como hay una fabricación de drogas aquí? ¿estas seguro que no hay nadie? ¿que pasa allá alguien? flecha de la tribu parece que lo saben hace poco puede regresar en cualquier momento hay flechas tío aquí hay un paquete de nueces un paquete de nueces ahí eh ¿tú llevas uno? aquí hay aquí hay no no pero aquí hay un microondas eh usar a ver pues si que son drogas Shurpa madre mía lo que hay ahí dentro ¿que hay? ¿que hay? ¿que es eso? no lo se lee la nota ¿que va a ser? Shurpa ¿que va a ser? yo creo que lo usaban para sacar secar las drogas uno de los pasos de la relación vale ¿hay algo que te sirva? hombre pues espero que no le sirva la droga si no menudo yongui ¿como? no quiero colocarme mismo en la sel osea me refiero a herramientas o cosas así bueno es un machete o algo no nos vendría de lujo madre mía Shurpa ¿que? el listado de morosos todo lo que producen a ver yo voy a probarlo eh yo lo voy a probar 20 bolsas 10 kilos de hojas en cada una elaboración de 200 kilos de droga pura al día eh empacado por envío de 250 kilogramos en paquete de 5 hostia vaya tela osea que esta ah vale entonces las hojas que hemos visto vale es cocaína tío aquí hay zumo de naranja habitaciones cuchillo de hueso ven 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 a lutear Shurpa aperitivo una bolsa con una carta eh la voy a leer en voz alta bueno toma lee la tu lee la carta espera espera es que esta hablando de mía guardar partida mira si podemos dormir aquí claro hostia ahí hay una carta ponla a ver lee que un aperitivo me lo coge hostia esto que es esto que es el arrodillo ese que le he pegado yo antes o se va donde esta la nota en la dentro de la bolsa ah vale a ver querida marcela siento escribir tan tarde pero no paramos de trabajar apenas tengo tiempo para comer o para descansar un poco la selva es más segura que la ciudad aunque el calor es agobiante y hay insectos por todas partes me han picado por todo el cuerpo pero no me quejo me pagan bien ya tengo la mitad de lo que necesitamos he conocido a un tío Raúl que me ha prometido ayudarnos dice que conoce a contrabandistas que llevan a gente en bote supuestamente es más seguro que ir por tierra eh tengo que pagarle algo más por ponerme en contacto con ellos pero no te preocupes yo me encargo pronto podré volver contigo y alejar y alejarte de este infierno espérame y ten cuidado siempre tuyo vale vale aquí hay temas de dinero ahí se habla de dinero en esa carta tentadores eliminado por robo ¿cuá? javier silvio eliminado por robo surpa aquí hay algo interesante un recolector de agua ¿que dices? aquí hay algo ven aprende como se hace pero esto que hay espérate espérate que aún nos marcamos una de coco ya te digo míralo ya está ¿que hay que hacer? nada he puesto un poco bajo y ya está ¿y vale? claro que vale yo es que ahora ya veo el punto blanco o le echo carne o le echo algo para beber jajaja vaya tela que heavy esto ¿no? mira toda la deprozadora y todo para la cocaína que fuerte a ver en un principio hubiera visto esto y hubiera hecho marihuana toda la vida verde aquí hay jaulas eh ostia surpa barrilla un machete loco mira un carcerola una cuchara ¿esto que? una lata vacía carbón cógelo lata vacía carbón aquí se han montado un ciego a ver pico de piedra voy a tirar el hacha este tío voy a tirar el machete mira tío eh pero dicho y hecho machetaco es que la cuchara no me deja mira como se hace no me deja coger nada tío ¿que? no me deja coger nada a ver pues yo a lo menos llevo yo a ver ostia que heavy a ver eh te tengo una bolsa de alfa con una ah pero este no quiero saberlo a mi me da igual eso eh además hace falta comer eso si la verdad la cosa lo que pasa es que la la a saber lo que sube la proteína y tal entonces va a ser un poco meh nos hace falta agua y proteína justo es que agua y proteína lata voy a comerme la lata a ver esta oh que uuuh la lata vaya tierra que cheta me ha subido de todo lea aquí se explica como se hace eh tiene que hay hidratación el zumo ojo el dato eh y las papas yo creo este aperitivo no se lo que subirá si proteína barrita de caramelo y la hierba barrita de nueces eso subirá la proteína lo mas seguro ya te digo jaulas abiertas y vacías necesito descansar vamos a descansar verdad si yo tambien pero habrá que mirar el tema de de poder comer no? cuando nos levantemos o que? mirad mirad hay loros aqui hay loros aqui ah se van se van tito claro un arco nos haria falta un arco para matarlos no hemos dialogo a ver sobre cartel agua potable crees que el de tribu los ataco? por eso esta por eso esta vacio los agiagugas no son violentos si fueran ellos tuvieron que provocarlos si churpa voy a descansar este es poco este por mucho recolecionar el agua que tu quieras pero a mi no me da nada no acabo de beber acabo de beber yo ah vale yo no 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 sangre huela tio vale vale tu vas a dormir ahi? no me deja no me dejo mientras uno duerme el otro no puede dormir si hombre dale asi es vamos a dormir vaya tela chavales lo que hemos descubierto osea vaya tela impresionante eh? pero impresionante de impresionante vale necesitamos comer a ver comer proteina comida y agua me falta a mi eh? banana podrida fuera banana comer banana comer esto fuera de hidratacionita lo que pasa a ver esta bien porque es dieta de hidratacion sin hacer nada osea sin hacer nada simplemente pon el coco y vas bebiendo agua lo que tambien de la lluvia no pues es que tambien de la lluvia ah pero bueno es que esto recolecta agua lleva no lluvia proteina y agua hay que matar hay que hay que hay que vamos a pillar va a hacer un arco tío a ver espérate estoy un poco perdido hemos venido por alla pero a ver esto como sera tio madera ah esto lo tenemos ya para hacer lo tienes ya para hacer sale aqui en el recolector de agua rama larga 4 rama 4 cuerda 4 y 11 hojas de banano encendedor de la tribu que es lo que os he aprendido si le tiro un pedrazo al loro que es la ah que setas setas ah la seta que yo he desconocido la fruta del tabaco vale es que ves ahora mismo podríamos beber perfectamente que haces? hola este se es el churpa? vamos espérate no no tengo mas piedras eh has podio coger La cuchara La cuchara y eso, ¿no? Sí Pero aquí hay un cuenco de coco Mira Sí, esto lo he tirado yo ¿Por qué? Por... Y las hojas, tío Porque no podía cogerlo Flecha de la tribu, cógela Yo llevo ya, ¿no? Flechas de la tribu Dos o tres llevo Hombre, flechas de la tribu O sea, han venido a atacarle sí o sí Incluso he encontrado jaulas Aquí retenían a alguien ¿Sabes qué podría ser? Un trabajador poco productivo Ni idea, un miembro de la tribu Ni idea Habrá que... Habrá que... Habrá que empezar a hacer ya algo, ¿eh? No sé dónde estamos A ver, creo que estamos Creo que estamos en la parte esa del lago A ver La ubicación 50-28 A ver 50... Vale, sí O sea 50-28 No, estamos aquí bajo Oh What the fuck Es que en el 51, por ejemplo, Vic En el 51-24-23 Hay un lago más Que es un lago-lago Pues ya está la puerta que hemos cogido Hemos bajado Por aquí ¿Por dónde hemos bajado, tío? Es que no lo sé, ¿eh? Es impresionante, tío ¿Dónde estás? Estoy perdido, ¿eh? Nos ha ido a inspeccionar Ven, ven aquí Surpa Eh, trampa mortal, ¿eh? Cuaderno, me dice Ven, ven Detrás Ah, la has descubierto tú Mira esto, tío Cuidado por si estuviera Abierta Hostia Y cuántas cosas, ¿no? ¿Y qué hay que hacer aquí? A ver Mantener para montar ¿Ahí está? Ah, hay que poner un cebo Hay que poner ahí algo A ver Espérate ¿Qué podemos poner? ¿Qué tienes para poner? Una seta Ah, pero una seta no creo que entre nadie A comérselo, ¿no? No, déjalo Ya caerá algo ahí Eh Escúchame Se está haciendo de noche, tío Necesito agua y proteína Por eso te lo estoy diciendo Claro, nos centramos en sobrevivir Y bueno, ya hemos descubierto mucho Pero Pero nos centramos en sobrevivir O nos vamos al pique Ah, el garete Venga, ven Vamos a buscar algo Donde podamos construir una pequeña base Aquí hay un loro Para pillar una carne A ver un poquito de fruta que me he encontrado Que no me cabe nada más en la mochila A ver si puedes pillar el loro este que hay aquí Hostia, espérate Ahora tengo algo, ¿eh? El cuerpo Sanguijuelas, vale Vale, las tengo aquí Vale, ok Let's go Vamos Voy para ti Hay un loro, ¿no has dicho? Sí Vale, las tengo aquí A ver, recolectar Es que tenemos muchas cosas Y el tema ese del barro Que te había comentado yo Es fácil hacerlo Pero es que Si no encontramos agua cerca Para poder recolectar barro No podemos hacernos nada Venga, ven, ven Ven siguiéndome Estoy siguiendo Pero al paso que va Bájame, yo guío Yo guío Vale, nos hace falta proteína solo Mira, fruta Pero fruta ¿Tú tienes fruta? Sí Tiene proteína Y nueces Gracias Eh, algo muerto Vale, voy a pillarlo El hueso Churpa Uy, ¿qué pasa? ¿Otra cosa? ¿Nueva ubicación? Tío, no paras de encontrarte De todo, ¿eh? Churpa, ¿esto qué es, tío? Hostia, loco Cuidado, cuidado Yo no voy a entrar ahí, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, no hay nada Pero, escucha, que siempre las pruebas tienen escorpiones Por eso te digo O sea, ojo Súbete, súbete la piedra Deberíamos entrar con antorcha, ¿eh? Con antorcha, con antorcha No, ¿tú qué crees? Espérate, creo una antorcha Déjame un segundo Si no hay fuego Eh, tienes razón El problema es que no hay fuego Venga, vamos a darle Como nos pique algo estamos muertos Lo sabes, ¿no? Me lo imagino Sí, mira, mira Lo ves, lo ves Mira, mira, lo veo Lo veo, lo veo Dale Lo veo tirar un pedrolo No, no, ¿qué pedrolo? Hala, toma por culo Cuidado, ¿eh? Cuidado con el suelo, ¿eh? Escucho las piedras moverse Vamos a morir, Churpa Vamos a morir aquí dentro, ¿eh? Tranquilo, coño Me pones tú más nervioso Allá hay un colchón Estoy nervioso Esto es muy grande, ¿eh? Churpa, se nos va a caer esto encima Hay un colchón ahí Ten cuidado Ven Mira, de normal chilla algo Mira, un colchón para dormir Una lata Eh Nada, nada Eh, qué susto me has dado, tío Joder Joder, es que eres tú, cabrón Es que estoy escuchando que se está cayendo la... No, pero eso... ¿Eso qué es? Marcela Ayer te vi entre los árboles No está bien que vengas tan pronto Todavía yo no estoy preparado No te he llamado porque Esto ha vuelto muy peligroso Ya te veré de momento No te acerques al laboratorio Hace un par de días pillaron a un gringo Que estaba merodeando por la selva Y trajo esta maldita enfermedad con él Raúl enfermo enseguida Yo huí para no contagiarme Tendremos que ir con otra persona Pero no te preocupes Encontraré a alguien Siento que las cosas no vayan según el plan Pero todavía puedo arreglarlo Solo necesito descansar un poco Hace mucho calor Y la selva es tan sofocante Que ya cuesta escribir Las letras bailan entre mis ojos Deberías esconderte en esta cueva Es fresca y segura Bebe mucha agua Pero no del río Que es donde vertemos los productos químicos Iré a buscarte en cuanto pueda Tiago Tiago se ve que tiene que ver algo con el juego Que bonito Si es bonito pero si este Está contaminando Y haciendo de todo Joder yo escucho cosas Se escuchan las piedras Se nos va a caer Yo necesito solo proteína Yo tengo un inventario full 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 de que no se ni lo que me cabe ya Voy a tirar Si tengo 58.500 piedras A ver Y fuera Mira si hay piedras ahí Mira he hecho la La torre de fer Escucho un mosquito Ven 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 Piedra 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 ¿Estás aquí? Si 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 ¿Qué pasa? Cuidado Por el suero no pisen nada A ver si has llegado hasta aquí Y no has pisado nada Los escorpiones es el único que no se ve No se escucha creo Es otra tío Nada Movicación ¿Ves? A ver 52.30 A ver Ah vale Vale 52.30 Hemos ido hacia abajo Entonces esta vez Es una cueva Y ya está Que tiene una entrada Y ya está No tiene más Creo que veo agua ahí bajo A ver Pues Vamos Hay que Hay que hacer algo Hay que hacer algo ya Podemos ir ahí Podemos ir ahí bajo Una Por descartar Todo lo que tenemos Que tenemos un montón de cosas En plan Dejar cosas En un baúl O algo Porque es que no puede ser Que vamos muy petados No estamos otra vez En las plantas Tío Buah Esto es una locura Esa seta Cuidado Las azules Mira otro Otro para comer Bien 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 Ya tenemos dos carnes Por lo menos uno para cada uno tenemos Pero creo que no va a ser suficiente Nos vendría bien Tener algo Vale ¿Qué? No, no Vale Vamos a pasar el día ahí Vamos a comer Vamos a quedarnos aquí En su casa En el campo ¿No? Surpa ¿Qué pasa? Surpa Dios te bendiga ¡Olé! ¡Olé! ¡Papasito! ¡Vamos! Hoy manjar Hoy manjar Y en casa Esta noche será bote caliente Chavales Madre mía Y encima vamos a tener postre Encima vamos a tener buen postre Surpa Vale, vale, vale Pues coge lo que puedas ahí Porfa Hostia Yo voy yo todo pesado otra vez Tío Da, igual Yo también No nos vamos Mira, lo voy a montar Bueno, lo voy a dejar Voy a ir a descargar a casa A casa, tío Pero eso no nos vamos a quedar de casa, loco Es que creo que De momento sí Pero que se pueden hacer muchas cosas, macho Y no estamos haciendo nada Estamos a fondo con la historia Y ya, wey Vale, de momento Nos quedamos aquí, surpa Tengo algo en el cuerpo Tienes un pulpito, ¿no? En el cuerpo Mierda, tengo que lavarme No sanguijuela No, yo en lavarme de suciedad Vale, mira A ver Cuenco de coco Agua potable Me la voy a beber Y lo voy a cambiar Por la cacerola ¿Vale? Vale, hombre Supongo que no le dará más hidratación Pero escúchame Que hay que montar una de esto Para cocinar Una hoguera, tío Ya De hecho ya La voy a poner aquí en el medio ¿Esto es un abortillo de drogas? ¿Esto es un abortillo de drogas? ¿Esto es un abortillo de drogas? No sé Ah, vale Trampa La trampa que hemos encontrado Madre mía Podemos hacer lo que queramos ahora, tío Madre mía ¡Eh! Parrilla Rama larga Una parrilla, tío Podemos hacer Una parrilla Lo que pasa es, claro La parrilla no se destruiría Pero la hoguera sí Pero la parrilla no es que habría mucha carne Para cocinar, ¿eh? Pero no tenemos tanta carne Bueno, voy a poner aquí la... Ayúdame No, no, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí Que ahí llueve Vale, ya está Ah, es verdad, coño No, da igual, va No pasa nada Tío, voy muy pesado, ¿eh? Vale, a ver, espérate Yo la... No, sí Lo que necesito es descargar yo La puño ¿Aquí no vas a poder ponerla? Sí, aquí dentro Aquí mismo A mí no me deja poner aquí la de esto, ¿eh? Aquí tampoco ¿Y aquí? No creo A mí me va a dejar Tú tienes que hacer todo fuera Hay que empezar O hacemos lo del bar O sea, o lo montamos en nuestro propio campamento O no hacemos nada Dame caso No sé por qué Que si no No vamos a adelantar nada Y hay que encontrar algo Donde podamos asentarnos Y no lo digo de broma, ¿eh? Lo digo en serio Y voy a tirar cosas, ¿eh? Voy a tirar cosas porque Mineral de hierro Mira, huesos, por ejemplo Que creo que tengo Tampoco Tampoco Te creas que hay muchos Cenizas Carbón Madre mía con la cacerola 30 de hidratación ¿Sí o qué? La cacerola esa es Dios, ¿eh? Nos la tenemos que llevar a todas partes, ¿eh? ¿Pero? Toma, acabo de beber ahora Da igual 21, loco ¡Qué locura! O sea, pero si es que ya Como la que dice la supervivencia Se nos ha hecho Muy fácil Bueno, bueno, muy fácil Metele tres ramas Metele tres ramas a esto, sí Quita, quita Y ha parado justo ahora de llover Vamos a botarle fuego Porque... Quita, quítate Espera, espera, si no puedo, tío Que te voy súper pesado, ¿eh? ¡Tira pa' allá, hombre! Ah, quémale ¿Tienes seco? ¿Algo seco? Sí, yo sí Déjame en el suelo que tengo encendedor También Por vaciarme yo Tú no tienes este No tienes este encendedor bueno Trae El mismo, va, tira pa' allá Te quiero vaciar yo mi mochila Mía, tío Vale, vamos allá A ver, la carne Mira, mira, mira Carne de pekari Madre mía de mi vida El pekari que bien nos va a entrar Es que lo malo es que aún nos queda una, ¿sabes? Imagínate lo que tarda ¿Qué? Eres tú, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, sí ¿Qué? ¿Cuánta carne ha caído ahí? Yo veo mucha, ¿no? Voy a por los huesos Vale Eh, de hecho Estoy fijándome en esto del suelo, Vic ¿A dónde vas tú? ¡Sulpa, surpa! ¡Eh, que vienen! ¿Qué pasa? ¡Corre, que vienen! Hay gente ahí, desgraciado ¡Corre! ¿Dónde? ¿Qué estás diciendo tú? Vete conmigo ¿Qué dices? Espérate a comer Surpa Te lo prometo que hay gente ahí acampada Ven, ven Espérate, espérate Te voy a comer, tío Primero, a ver si nos van a matar Cerca de fuego Más dos de gordura Vale, vale He visto tres o cuatro calvos en una hoguera ¿Qué dices? Y me han gritado ¿Sí? Te lo prometo Oye, chavales Estoy bien de gordura Estoy bien de gordura Te lo prometo Yo también Si te sube la gordura aquí Con el fuego Que están ahí detrás Justo ahí Están en una hoguera así como nosotros Escúchame Vamos a despedir el vídeo Vamos a despedir el vídeo Que llevamos 35 minutos de vídeo Vamos a despedirlo Y lo dejamos para un cuarto capítulo ¿No? ¿Sí, no? Quería un cuarto ya Sí, sí, sí Chicos Despedimos el vídeo En el siguiente Nos depara ¡Morimos! En el siguiente morimos O matamos O matamos Y en el siguiente hay que buscar una zona donde sobrevivir Porque no podemos estar cogiendo los campamentos estos No porque necesitamos un techo donde no llueva Donde poder recolectar algo bien Ya en el siguiente capítulo vamos a formar nuestra pequeña base Sí o sí O si no Es que no vamos a avanzar Así que chicos Si os está gustando Ya sabéis Fuerte like ahí Suscripción al canal Si sois nuevos Y nos vemos chicos En un próximo vídeo Adiós Adiós